Le saluda el abogado Amadeo Peralta. El nuevo proyecto de ley del Poder Ejecutivo que intenta la creación de la figura del Ministro de Justicia es algo que nosotros saludamos. El país entero, estoy seguro, que está necesitando de un Ministerio Público independiente y que no dependa del Poder Ejecutivo, pero al final de cuentas el país necesita leyes e instrumentos e instituciones que acaben con tantos ladrones que hay en este país. El tema de la impunidad, que es algo irritante para toda la población, es algo que al final de cuentas el país necesita acciones. Ese Ministerio de Justicia, ojalá que cuando entre en vigencia, cuando se apruebe mediante una ley del Congreso y se modifique la Constitución, sea un verdadero instrumento en favor del pueblo. Y que aquí cese la impunidad, que eso es lo que tanto daño le ha hecho al país, le ha hecho a los gobiernos. Y que siempre, como ha dicho el Presidente de la República, en este país, la justicia debe aplicarse, le caiga a quien caiga, el que la hace la paga. No importa su condición política ni su posición social. Todo el que robó dinero del Estado, todo el que se dedica a cometer delitos, el país entero necesita que pague por sus hechos, que pague por su culpa. Saludamos esa decisión.